En las instalaciones del Estadio Olímpico, la noche de ayer se dio la final de la Liga de PDA en el turno nocturno, donde los equipos de Huracán FC, provenientes de la empresa de Chrysler, tomarían cuenta al enfrentarse al equipo de UMA Corporation. Los equipos parecían tener cierto roce, pues las llegadas no eran del todo limpias. En la primera parte, ambos equipos se quedarían cortos, los de UMA aprovecharían la desconcentración del rival anotando un gol en el minuto 31, por parte de Jorge Vizcarra, para irse al descanso 1 por 0. Fue después de la segunda mitad que por parte de Huracanes, el destacado delantero Omar Contreras anotaría un doblete y uno más por parte de Luis Enrique Torres, pero los de UMA no se dejarían vencer tan fácil, puesto que en una remontada, Saúl Luna pondría al equipo con vida, anotar 2 tantos para el equipo, para empatar el encuentro 3 por 3. Se llegaba la recta de la pena máxima, donde ambos equipos se sometieron por muerte súbita al encontrarse el marcador igualado 7 penales por 7, donde toda la responsabilidad se la llevaría Rigoberto Basaldúa por parte de los de Kreiler, quien fue el tirador definitivo, poniendo el 8 sobre 7 ante los de UMA, y así coronarse campeón de la liga de PDA en turno nocturno, para ERC Deportes, Juan Sánchez.